Durante más de 400 años han desarrollado misteriosas tradiciones propias. Durante más de 400 años han mantenido un estricto código de honor en el que se exige un desmedido respeto. Llevan más de 400 años sembrando el terror en las calles de Japón y ahora quieren hacerse con el control de la ciudad de Los Ángeles. Están decididos a dejar su huella con sangre. Dolph Lundgren y Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, van a tener un enfrentamiento en Little Dog. Son dos policías de Los Ángeles preparados para todo y decididos a todo. Dolph Lundgren. Brandon Lee. Little Tokyo. Hasta que pronto.